Vamos a hablar de la toxina botulínica, conocida popularmente como el Botox, aunque no es lo más exacto. No, el Botox es una marca comercial de uno de los productos farmacéuticos que llevan toxina botulínica. La toxina botulínica es una toxina, como su nombre indica, que la produce una bacteria, que es el Clostridium botulinum, que produce el botulismo, es decir, que esa enfermedad que puede aparecer cuando en un bote de conservas no se esteriliza bien, por ejemplo, como es una bacteria anaerobia, crece dentro del bote y cuando nos lo comemos nos podemos intoxicar. Es una toxina muy parecida a la de la toxina que produce el tétanos, el Clostridium del tétanos, y que se ha utilizado, por cierto, y se podría utilizar malévolamente como un arma química de destrucción masiva. La toxina botulínica. La toxina botulínica es un veneno muy potente, que lo que hace es paralizar los músculos, es decir, lo que hace es bloquear la unión de un nervio con un músculo. Tengamos en cuenta que los músculos se contraen porque hay un nervio que, digamos, desencadena la contracción muscular. Entonces, esta toxina bloquea esa unión y paraliza el músculo. Entonces, se utiliza mucho en medicina estética. Eso está claro. Yo creo que al hablar todos de toxina botulínica o al hablar de botox, estamos pensando en esos retoques faciales esencialmente. ¿Pero tiene algún uso médico? Sí, 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 claro. Los médicos la utilizamos con fines terapéuticos en aquellos pacientes, en aquellas enfermedades que se caracterizan precisamente por una contractura dolorosa y mantenida de un músculo. Por ejemplo, en la tortícolis espástica, ¿no? En esas personas que tienen una tortícolis que no se recupera, o en niños que tienen una parálisis cerebral infantil y que tienen una espasticidad, que tienen unos músculos tan contraídos que no se pueden mover. O en unas enfermedades de los músculos que se llaman distonías, que se caracterizan por eso, por la contracción de una parte de un músculo, de una parte del cuerpo, que hace que se quede inmovilizada esa parte del cuerpo. Entonces, cuando nosotros infiltramos dentro del músculo toxina botulínica, ese músculo se relaja, deja de contraerse, porque evidentemente se bloquea esa unión neuromuscular que hace que se contraiga. Vamos a buscar ese uso estético. Acudimos hasta la clínica dermatológica para saber allí, de mano de la Teresa Lázaro, algunas cosas más. Se está utilizando en dermatología, en estética, para paralizar un músculo. Realmente esto es lo que se hace con la toxina botulínica. Es que pinchas en un músculo y haces que ese músculo deje de moverse. Entonces, lo que se corrige realmente con la toxina botulínica son las arrugas de expresión. No se corrige la arruga, se corrige la expresión. Una vez que está hecha una arruga, solamente se puede corregir rellenando la arruga o trabajando con la paratología y con el láser. Pero con la toxina botulínica lo que hacemos es paralizar esas arrugas que se producen por gestos que hacemos en la vida cotidiana. Como puede ser si nos da el sol cerrar los ojos, donde se marcan las arrugas del entrecejo, las arrugas de la frente. Realmente con la toxina botulínica lo que conseguimos es esto. Inyectamos un líquido donde va la toxina y lo que hace es paralizar un músculo. Yo creo que hay algo muy importante, Serafini, es no confundir las cosas. O sea, los efectos que se pueden conseguir con la toxina. Quiero decir que el de 70 que quiere aparentar 20, eso ni la toxina ni nada, ¿no? Claro, fíjate que lo ha explicado bien la doctora Lázaro. Aquí lo que hacemos es paralizar el músculo que arruga la frente. Pero si la arruga está hecha ya, si la frente ya está, digamos, deteriorada, lógicamente la toxina botulínica no lo resuelve. Yo querría añadir, Eva, una cosa muy importante, porque asistimos a una cierta tendencia que la gente se autoponga el botox. Es decir, se puede comprar en algunos sitios. Se puede comprar en internet. Yo lo he leído y además decían que el incremento de ventas a través de internet se estaba, bueno, se estaba multiplicando muchísimo en los últimos tiempos porque resulta un poco más económico. Puede ser peligrosísimo. Pues hay que advertir que es muy peligroso, como tú dices, muy bien, porque si se excede en la cantidad o no se pone en el lugar adecuado o se pone dentro de un vaso y ese veneno se distribuye, hemos dicho que es un veneno muy potente que puede producir la paralización, por ejemplo, de los músculos respiratorios. Si paramos los músculos respiratorios, dejamos de respirar y nos asfixiamos. O puede paralizar los músculos de la devolución. Al poner en la boca o en la frente se puede extravasar o se puede exceder, digamos, la aplicación del lugar en el que debe de estar colocada e ir a donde no debe y producir un efecto más allá del deseado. Así es que yo creo que hay que insistir en que esto debe hacerse por médicos que saben dónde están los músculos, dónde se insertan, hasta dónde llegan, por dónde pasan los vasos, dónde hay riesgo, hasta dónde hay que llegar, qué medidas de seguridad hay que tener en cuenta para asegurarte y que lo pones donde lo quieres poner y no en otro sitio. Yo creo que esto sería una cosa interesante a tener en cuenta. Esos son algunos de los riesgos y vamos a volver a la consulta de la doctora Lázaro para conocer algunos más. Los riesgos que se corren, bueno, como todo hay que saber hacerlo, hay que hacerlo bien para no causar un daño, o sea, no causar un beneficio, sino que podamos hacer un daño. Puede haber un hematoma en el sitio de la inyección y nada más. Normalmente molesta un poquitito, no hace falta poner anestesia y el único anestésico que se utiliza normalmente es el frío. Y a las 24-48 horas ya se nota el efecto. Hasta ahora solamente había una toxina, admitida aquí en España, recientemente hay otra, ahora disponemos de dos toxinas para utilizar. Puede haber un paciente que no responda a alguna de las toxinas botulénicas, esto puede ocurrir, no todo el mundo es obsidiario, puedes poner la toxina botulénica y no funcione, porque realmente el organismo puede crear anticuerpos frente a eso que estás poniendo, con lo cual no todo el mundo va a responder a ello. La mayoría responden, pero no todo el mundo, incluso las personas que lleven poniéndolo a mucho tiempo, pueden notar que llega un momento en que cada vez hay que ir aumentando la dosis, que hay que poner más, el organismo necesita más para producir esa parálisis inicial. También se puede cambiar y utilizar otro tipo de toxina. ¡Gracias!